hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y soy una lituana que trata cada semana traerles al menos un vídeo relacionado con mi país que es lituania y el día de hoy quiero que aprendan conmigo unas palabras que siento que son muy útiles en cualquier idioma y que uno suele aprender esas palabras primero son de las primeras palabras que uno aprende en cualquier idioma extranjero y es como dar las gracias en lituano como a pedir algo y como decir de nada en lituano así que si les gustaría aprender esas unas cuantas palabras en lituano obviamente quieren saber este vídeo y bueno como les acabo de decir creo que estas palabras son bastante útiles y son muy comunes digamos que en cuanto cuando se trata de aprendizaje es de lo primero que aprendemos porque queremos saber no solamente saludar a la gente o despedirse de la gente en otro idioma sino que de darles las gracias o tal vez poder pedir algo en ese otro idioma y pues nada entonces vamos a empezar con la palabra gracias que en sí todos aprendemos desde pequeños o al menos deberíamos de aprender la palabra gracias en nuestro idioma para empezar y en lituano gracias es achu ya sé que como les suena esta palabra que posiblemente ahora como un millón de personas les dio mucha risa bueno a los hispanohablantes al menos digamos así porque ahora para ustedes esta palabra lituana achu suena como un estornudo no lo es el lituano significa gracias y es la manera más común digamos así de dar las gracias en caso de que quieran decir muchas gracias en lituano pueden decir a la ve a hecho a veces la gente intercambia las palabras bueno el orden digamos y dicen a dice achu la ve pero digamos que lo 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 más correcto por así decirlo sería decir a la ve a hecho otra forma de agradecer o dar las gracias es decir decoyo que sería literalmente agradezco o decoy que no tiene digamos que ninguna 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 persona gramática digamos así entonces a día que puede ser o decoyo en primera persona en singular y si son dos personas o más las que quieren agradecerle a alguien entonces en plural sería decoyeme agradecemos entonces estas son las otras palabras digamos que más comunes para dar las gracias en lituano ahora vamos a aprender las palabras que nos van a ayudar a pedir algo en lituano y en la palabra más común en lituano para decir por favor digamos así es para show que si lo traducimos si traducimos esta palabra literalmente sería como pido digamos así en primera persona en singular para show todo se lo estaré dejando en la pantalla escrito para que no solamente me escuchen sino que sepan cómo se escriben las palabras entonces a para show es en singular a primera persona para decir por favor o pido y lo curioso de esta palabra es que también tiene el significado de de nada no en otro contexto digamos así así que tengan en cuenta si dos o más personas es decir en plural que queremos decir a por favor podemos decir para show me no sé por ejemplo este les pedimos llegar a tiempo sería el lituano para show me advicte leico no para show me somos como nosotros o nosotras les pedimos no entonces para show me en plural para show en singular y también pueden quitarle digamos que la última a la palabra para show me y decir simplemente para show me lo que sería también en en plural lo mismo que para show me para show me y también pueden escuchar que la gente usa la palabra para show me en el caso de cuando quiere decir de nada así que bueno las curiosidades digamos que de esta palabra que en sí su primer significado o el uso primer uso es para pedirle algo a alguien y es la palabra más común y bueno el digamos que la última parte de este vídeo es vamos a aprender cómo decir de nada en lituano aunque si ya se dieron cuenta digamos así si todavía me siguen y están conmigo ya se dieron cuenta que ya básicamente aprendieron ustedes dos palabras para decir de nada que es para show o para show no aunque técnicamente el primer significado de esta palabra es por favor o pido a pedimos pero también se usa para decir de nada en lituano para que digamos que no se sorprendan cuando algún lituano no sé este ustedes le digan muchas gracias y él les le conteste a usted para show o sea y van a decir usted que me está pidiendo no realmente les está diciendo de nada no entonces para show y para show me es o sea su segundo uso de estas palabras es cuando queremos decir de nada aunque la palabra la palabra la forma un poquito más larga de la palabra a para show que es para show me realmente no se usa o al menos yo en toda mi vida no he escuchado que alguien dijera para show me a cuando quiere decir de nada solamente la forma la más corta digamos así o sea la sin sin la e al final y a la última manera digamos así que van a aprender aquí en este vídeo como decir de nada en lituano que digamos que si lo traducimos a literalmente sería como no hay de que el lituano es niera ushka niera ushka o pueden decirlo un poquitito más corto si nos gusta quitar algunas letras digamos así a las palabras cuando es posible y decir nier ushka que es la primera palabra la que se hace más corta nier ushka o un poquito más largo niera ushka y literalmente traduciendo sería no hay de que o bueno en español sería de nada y nada hasta aquí es este videíto bueno creo que no va a ser muy largo digamos así y pero bueno de todos modos espero que les sea útil a de cierta manera y espero que pues ahora que puedan ir a lituania ya sea de turistas para conocer al país o tal vez a visitar alguna amigo familiar si es que los tienen o si se van a trabajar yo qué sé pues espero que pongan en práctica sus conocimientos al menos de estas palabras y si ya se las sabían por favor obviamente déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden comentar cuál de las palabras se les hizo pues la más curiosa tal vez la más difícil la más inesperada en cuanto a la palabra como tal porque hay palabras como que tal vez este no esperamos que esta palabra signifique tal cosa en el idioma a veces pasa digamos así y nos dan como curiosidad nos dan risa etcétera etcétera o se nos hace muy complicada complicadas muy difíciles de aprender entonces déjenmelo saber en los comentarios y por favor denle me gusta al vídeo compártanlo en sus redes sociales déjenme sugerencias para los próximos vídeos alguna idea petición todo en los comentarios suscríbanse al canal les mando muchos besitos y nos pasamos en el próximo vídeo bye bye